La estancia de los enfermos en una sala de pediatría de un hospital sin una distribución normal, con mérides de 5 días y desviación típica de todo lo mismo. Y se calcula la probabilidad de que la estancia niña sea inferior a 2 días, de que sea superior a 12 días, y de que esté comprendido entre 6 y 8 días. Ya has pillado ahora, ya has pillado su moderna, que los poderes son... ¿Vale? Está sopada. Pero tú no lo has dado, entonces no lo sabes. A ver, la normal... No la normal. La normal está por ahí. Esta distribución. Y la que te dan en la tabla es una normal de media a cero y la división típica 1. ¿Vale? Entonces, en el centro está el cero. Aquí está el 1 y el menos 1, el 2 y el menos 2, bueno. Entonces, el área que está debajo de la normal es la probabilidad. Si te piden la probabilidad de que x sea menor que 2, tienes que tipificar la variable. Tipificar es cambiar. La probabilidad de que una variable x sea menor, mayor o igual. Me pone menor, pues pone algo. Un número... Que un valor... ¿Cómo le ponemos el valor? Dos. Un número cual tiene. Dos. ¡Ah! Eso. Eso es tipificar. Lo que hace central. Lo que hace central. Le resta la media. Y la dividida está la división típica. Y este número ya sí lo puede buscar la tabla. ¿Cuál número se va a poner? Bueno. Entonces... La probabilidad de que x sea menor que 2 es... Igual a la probabilidad de que z... No me lo creo que así. ZE. No me lo creo que así. La distribución normal de media z de la división típica 1. De que z sea menor que 2 y menos la media. Partió de la división. Yo también. Un año pasado y la otra. Es también. Pues el resto aquí... No me lo creo que es una... ¿Z sea menor que meno? Y este tema de sedas... ¿Cómo? Intendido la división. Ah, perdón. Ya, pero aún así, si tú... No, porque... Estaba ya haciendo la operación... Eso. Ahora tú sabes cómo voy a buscar la tabla, porque la tabla te viene en números positivos ¿Vale? Pues esto todo tiene que aprender, yo me la hago con dibujito, vamos a ver, me pide este trozo, x menor que menos 1,5, ahí está el 0, el menos 1,5 está más o menos aquí, me piden este trozo, ¿vale? Este trozo es igual que este trozo, pero es que en la tabla me dan de aquí para abajo, entonces lo que yo estoy buscando, que es esto, va a ser, o sea, la probabilidad de que Z sea menor que menos 1,5 es igual que 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que 1,5, ¿vale? Y ahora lo voy a buscar la tabla, busco el 1,5, cuidado, es lógico que si la media es 5, la probabilidad de que el niño esté en menos dos días, no, es un pequeño, ¿vale? No me caben los otros dos, copia este, que abro el otro dos, ¿vale? Bien.